... Pedimos concentrarse en la plaza mayor de esta ciudad, ya que en breves momentos el Presidente de la República estará dando su saludo desde el balcón de la Municipalidad Provincial de Chachapueas. A todos los vecinos entonces, invitamos a concentrarse en el frontis de la Municipalidad Provincial de Chachapueas. No hay nadie porque a Vizcarra no le interesa a nadie. Abreo y no salió a hablar porque no hay nadie en la plaza, porque a nadie le interesa, ni con jaladores ni con música. No salió a hablar Vizcarra, esa es la verdad. ¡Bip! ¡Bip! ¡Renuncia! ¡Renuncia, Vizcarra! ¡Corrupto, Vizcarra! ¡Renuncia! ¡No me botes, señoritas! ¡No me baten, señorita! ¿Qué pasa? ¡Renuncie al corrupto! 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 Gracias por ver el video.